Castlevania, el primer juego de la saga. Bueno, y hablar de esta saga, a mí la verdad es que me llena de gozo porque es una saga mítica. Son una serie de juegos que nos han marcado a todos y que aún a día de hoy siguen marcando porque se siguen haciendo juegos de nombre de Castlevania. Y es un plataformas digno de recordar y digno de rejugar. Así que lo estuve rejugando, así que diré que el vídeo está editado. ¿Está editado por qué está editado? Porque hay en partes del juego donde me mataron de forma muy penosa y quedaba muy patético. Aquí está la primera entrada en el castillo. Esta imagen se ve en varios juegos de Castlevania. Vale, pues aquí empezaba la partida. Empezamos con el latiguito para coger lo que sería el Vampire Killer. Aunque si no recuerdo mal, cuando yo leí las instrucciones de este juego ponía que era la estrella de la mañana. Así que, o al principio se llamaba así, o la traducción lo hicieron mal, o no lo sé. Pero Vampire Killer sería el asesino de vampiros. No es que tenga mal vuelo. Bueno, el juego. ¿En qué se regía el juego? Vale. El juego tenemos al personaje, que en este caso es Simon Belmont, que es de los más conocidos de la saga. En cada juego que saca ya hablaré yo de cada uno, pero bueno, nos centraremos esta vez en Simon, en Simon Belmont. Porque lo estoy españolizando mucho. Bueno, aquí tenemos que, por ejemplo, todos los juegos ocurre lo mismo. Tenemos que atravesar el castillo y llegar hasta Drácula. O sea, esta sería la primera vez que empezaríamos a atravesar el castillo. Así que, estas salas que se están viendo, se ven en multitud de juegos de Castlevania. En multitud de juegos, no en todos, pero en varios, se ven. Este principio de sala, con diferentes gráficos, más actualizado, claro. Ya hay que decir que este es el primero, o si no es el primero, es de los primeros. Yo diría que este es el primero. Por lo menos el primero que yo jugué en Nintendo. En la Nintendo 8 bits. Y estas primeras fases son idénticas. Son idénticas porque haces el mismo recorrido. Llegas aquí, ahora tienes que bajar abajo, donde están los hombres peces. Y luego vuelves a subir. Y te encuentras con el primer jefe. Pues en varios juegos de Castlevania, nos encontraremos esta fase. Por lo menos esta primera. Vale, tenemos que coger corazones. O sea, voy a explicar las cosas básicas para la gente que no lo sepa. Ahora, cogemos unos ítems, que son unas armas mágicas, ¿no? Como ahora que tenemos el agua bendita. Que se lanza mediante los corazones que cogemos. Los corazones son puntos que suben ahí arriba. Por ejemplo, ahora tengo 42. Y quiere decir que puedo tirar 42 agua bendita. Ahora, por ejemplo, he cambiado al reloj. Vale, me estoy fijando aquí en la fase de los hombres peces. Que estas son iguales en todos los sitios. Vale, el reloj, por ejemplo, consume 5 corazones. Y para el tiempo. Para el tiempo durante... Me parece que son 2 segundos, como mucho, 2 o 3. Entonces, ¿qué tenemos que ir aquí haciendo? Pues, básicamente, un plataforma. Saltar, matar a todo lo que se te acerque, todo bicho viviente. Y, sobre todo, coger puntos. Esto lo que hace, lo que acabáis de ver ahora, es matar a todo lo que hay en la pantalla. Porque a veces salen estas cosas. Esto de las puertas salen también en multitud de juegos de la saga, en la gran mayoría. Salvo en las que ya pasaron a tres dimensiones. Como la última que estuve yo jugando en Xbox. Que está muy de puta madre, las cosas como sean. De la compañía española. Pero este juego... Bueno, siempre ha sido de Konami. El de la compañía española también lo llevaba Konami. Pero, bueno, me sigo andando por las ramas que no debería. Aquí está el primer jefe. Esto que hemos cogido, si no me equivoco, quiere decir que te da la doble de puntuación. De las cosas que recoges o de los bichos que matas. Vale, el primer jefe, muy sencillo. Es un murciélago. Un murciélago con la boca abierta. Que parece que está bostezando. Y, nada, nos lo cargaremos muy rapidito. Es muy rapidito de matar. Ya está. Entonces, luego, las esferitas estas. Que no recuerdo lo que son. Yo, en un principio, creía que eran las partes de Drácula. O sea, que alguien me corrija si no es así. Creo que no. Porque, claro, Drácula está vivo. O sea, yo al principio pensaba que era eso. No sé. Son bolitas que las recoges a final de nivel. Te vuelve a subir la vida para arriba y pasas al siguiente. Aquí está lo que es el mapa. O sea, tenemos que llegar allí arriba del todo. O sea, el siguiente recorrido. O sea, hasta el siguiente murciélaguito. Que no quiere decir que el jefe vaya a ser un murciélago. Pero, bueno, te lo marcan así. Hay muchas cosas escondidas. Como lo que estoy sacando ya ahora. No siempre salen cosas. Normalmente sí. Sobre todo, muy importante que es la carne. Que te recupera la vida. Y esta zona, yo personalmente la odio. La odio mucho. Porque es la zona de las cabezas de medusa. Que dan mucho, pero mucho por el culo. Son horribles. Son terribles de esquivar. Y sobre todo porque cuando te tocan, siempre hay un precipicio al lado donde caer y morir de golpe. Es terrible. Ahora mismo... Bueno, ya mismo llegaré a esta parte. Si os fijáis por ahora, aún no me han llegado a matar. No he recortado nada todavía. Las bases son fáciles. La que pensaba que sí que moriría de primer golpe sería aquí. Aquí están las famosas cabezas de medusa. Que aunque en otras partes de los juegos te convierten en piedra, aquí no. Aquí solamente te quitan vida. Ahí es fácil esquivarlas. No hay caída. No hay nada. Es el siguiente sitio donde uno realmente sufría. Y sufría mucho. Que es aquí. Esa no me dio de milagro. Esta sí. Y no me caí de milagro. Normalmente solía caer ahí. Pues esta parte es sufrida. Y ahora tengo que volver por atrás, pero por la parte de arriba. Sufre uno. Sufre uno un rato largo. El reloj. El reloj aquí es... Es genial utilizarlo aquí por esto. ¿Eh? Paramos aquí el tiempo y la cabeza no me llega a dar. Si no, seguramente hubiera terminado abajo. Este juego lo jugué tantas veces, pero tantas y tantas veces. Lo rejugaba tanto. Me gustaba tanto. El que ha vivido la época de Nintendo 8-Bits y tenía este juego en sus manos, sabe de lo que estoy hablando. Es que este juego atraía, atraía mucho. Y a día de hoy se han estado haciendo juegos también que son Castlevanias de este tipo en 2D. Que están muy bien. Sobre todo yo me encontré uno en Xbox que, aunque es extraño, que es multijugador. Ahora no recuerdo el nombre, es extraño. Bueno, que puedes incluso alejar la pantalla y puedes ver dónde están los compañeros. Es muy curioso. No es de los mejores Castlevanias que he jugado, pero para ser un arcade está muy chulo, la verdad. Incluso puedes jugar a este Castlevania. O sea, hay unos niveles que descargas que juegas estas pantallas. Las fantasmitas. Fuera, fantasmitas. Aquí todo rato iba yo buscando sitios que se rompieran para sacar cosas, porque no lo recuerdo ya dónde estaba. Hace muchos años que jugué yo a esto por última vez. Y lo que más me gusta de estar haciendo este canal es que yo mismo estoy recordando juegos que jugaba de niño. O que he jugado hace muchos años. Y eso es algo que me encanta. Y no hay nada mejor que te encante lo que estás haciendo. El segundo jefe, la cabeza de Medusa. Pero esta es más grande y más hija de su madre. Esta también es sencilla. Paramos el tiempo y... Y pimba, pamba, pumba, pemba. Y al final la revientas. Estos jefes son facilitos. Y el siguiente también. Un poco menos, pero también. Bueno, pasaremos a la tercera pantalla y al siguiente lugar del mapa. Bueno, y así llegamos a la tercera parte del mapa. Esta parte, sobre todo, tiene la música que hay de fondo. Es una música que a mí me gusta mucho. La cancióncilla esta está muy bien. Y aquí tenemos a los enanos maricones estos. Que solo los hicieron para darnos bien por el culo. Estos putos probados. Bueno, pues tenemos que escalar hacia arriba. Pasar por unos cuantos saltos que son... Bastante asquerosos. Sobre todo por estos cuervos que vienen aquí. Son un poquito complicadeces. No, 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 no. Bueno, y de aquí nos encontraremos más cabecitas. De los huevos. Pero bueno, aquí las tenemos más fáciles de esquivar. Sí, sí. Fáciles de esquivar, pero al final terminan pillando, ¿eh? Y aquí de vida estaba ya muy jodido. Aquí llega una parte donde morí varias veces y, bueno, como el vídeo está editado, no voy a poner todas las veces que muero. Porque si no sería aburrido, monótono y asqueroso. Y estos también son muy puñeteros. Hay que sincronizar el momento del látigo en el que le das a la bolita de fuego que te tiran. Los cuervos. ¿Sabes que los cuervos estos? Como tienen un libre albedrío... O sea, van a donde les da la gana, pero siempre terminarán dándote. A no ser que estés muy, muy atento. Aquí está. Estoy a punto de morir. Menos mal que he cogido esto, que me hace invulnerable. Pero que dura muy poco. Y aquí llegó la primera muerte. Estaba muy justito de vida, es normal. Y uno ya cuando lo matan y ya... ¿Ves? Ya no tengo la cadenita que es tan larga. Porque la vas consiguiendo. Y esta que es más cortita te lo hace bastante más difícil. Sobre todo por las bolitas estas de fuego. Tienes que sincronizar un poquito mejor a la hora de darles. Por lo que es una mierda. Sí, sí. La segunda muerte está al caer. Mira, ahí está al fondo el castillo y donde tenemos que llegar. Aquí, tal cual muero. Recortamos y lo paso directamente aquí. Porque era donde iba a llegar ya. Para el jefe siguiente, que son las dos momias. Bueno, las dos momias yo las mato tal que así. Realmente no son tan difíciles. Pero los tuyos ponen sin un rinconcito. Y como las vendas que tiras también te las puedes cargar. Y dando, y dando, y dando, y dando, y dando. Hasta que mueran o ellos o yo. Normalmente mueren ellos. Como es el caso. Y como podéis ver en el mapa, hay una caída muy grande de donde estoy y a donde tengo que llegar. Así que, nos vamos para abajo. Las catacumbas. Aquí también, aquí, vamos. Es que me mataron un porrón de veces. Tuve que recortarlo porque era muy patético. Sobre todo en esta parte. Fue tan patético que he tenido que recortar todas las muertes. Así que continúe la partida. Y si os fijáis ahora en las vidas, atentos. Salgo con cero vidas. No es que he salido con cero vidas del continúe, no. Es que me mataron dos veces más. Cosa que recorté. Se hubiera hecho muy aburrido el ver todo el rato la misma parte y cómo iba muriendo. En las catacumbas de esta. Vale, ya teniendo el látigo en condiciones, cuando ya puedes ir para adelante. Aquí, parte donde uno pasa miedo. ¿Pasa miedo por qué? Te puedes caer en cualquier momento. Pero me agaché, reboté contra los pinchos que hay arriba y no me caí. Eso es potra. No estaba hecho a posta. Y todas las velitas que hay aquí, es que no quise ni cogerlas. Me quería ir. Es que me quería ir de ahí. Es un sitio que uno lo pasa mal. Se quiere ir. Vale, aquí tenemos el patio del castillo. También en varios castelvanias está este patio. Está por todas partes también. Y estos enanos cabrones que no paran de joderte. Hay que pasarlo esto a toda hostia. No más decir que ya no llegué a pasar de aquí. Los enanos cabrones me jodieron. Y terminé el vídeo porque también se me pasaba mucho de hora. No me gusta hacer los vídeos tan largos. Comentad, dadle like o lo que os apetezca. Aquí sois los amos de todo. A pasarlo bien.